Bueno gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo vídeo de Black Ops 3 Y efectivamente, como lo habéis visto en el título del vídeo, todas las filtraciones de Black Ops 3 las tengo Os preguntaréis, Pavel, ¿tienes el Black Ops 3? Lo tengo, lo tengo, efectivamente Ah, que no me creéis, no me creéis Un poquito, un poquito, cogemos la cámara Estoy jugando bastante, por esto me puede caer un strike Pero bueno, esperemos que los señores de Activision no vean a este vídeo Mira, mira, mira ¡Uh! ¿Qué se ha visto ahí? No sé, no sé, no sé yo No sé el Black Ops 3, eso Pues no lo sé Nada gente, tengo el Black Ops 3, ¿vale? O sea, lo confirmo yo Y básicamente lo tengo para Play 3 Me lo he bajado, ya sabes que tengo Play 3 pirata Y nada, tengo el Black Ops 3 Y digo, ya que tengo el juego ¿Por qué no hacer un vídeo? Básicamente filtrando los camuflajes Filtrando las armas Enseñando a mis suscriptores todo lo que hay en este juego Antes de su fecha de salida Así que nada Decir que imágenes como sí O vídeos como sí en tal No puedo poner en el vídeo Así que tendréis que ir a la descripción Y os voy a dejar capturas de pantalla De lo que vienen siendo pues las armas Así que nada, vamos Hay varias cosas que quiero comentaros A ver Decir que todas, absolutamente todas las armas Según su categoría y demás Van a estar en la descripción Os voy a dejar todo en la descripción Así que os metéis Y nada, si queréis Pues lo miráis Y básicamente son todas las armas Hay una cosa que me llamó bastante la atención Es que en el apartado de escopetas La última escopeta Que realmente no me viene a la cabeza el nombre ahora Pero bueno La última escopeta Es así como en plan una KSG Está bastante bastante guay No se llama KSG Se llama de otra forma Y la forma tampoco es de la KSG Pero bueno Se dispara prácticamente igual que la KSG Y realmente es muy pero que muy parecida a la KSG También otra cosa que he notado Es que la ARK Vamos, el primer fusil de asanto que sale en la lista La ARK ahora se llama KN44 Sí, efectivamente KN94 Pero lo tengo ahí Y nada Realmente no sé para qué Pues habrán cambiado este nombre No sé A mí personalmente me gustaba más ARK Pues qué más Que la categoría de francotiradores También se ha visto el SV No sé si se ha visto ese franco Pero bueno Yo lo digo Está el SVG100 Que realmente A mí los francos no me gustan este juego Porque soy un manco con estos francos Vale Y realmente No consigo manejarme bien con estos francos También os voy a dejar en la descripción El especialista este Que no se había visto en la beta Que es el lanzallamas Madre mía Lo chetado que está eso O sea, de verdad Me lo puse Me lo puse Y eso como no lo nerféen, tío Es que va a ser un caos, eh O sea, tú Estar, tío, 10 metros La llama le da Le da, lo quema y lo mata O sea, de verdad que es una chetada Lo voy a dejar en la descripción, vale Una imagen, básicamente No creo que me pase nada por eso Pero bueno Básicamente Os la dejo en la descripción Os pasáis y demás O sea, pasamos con el siguiente punto Que son los camuflajes Es algo bastante Bastante innovador Me ha gustado bastante El tema este que he metido En los camuflajes Hay entre 10 y 15 camuflajes En el apartado de multijugador Hay varios apartados, vale Ahora estamos en multijugador ¿Qué pasa con este apartado? Que todos los camuflajes De este apartado Se desbloquean jugando al multiplayer Digamos No sé cuántos tiros a la cabeza Con la cuda 100 tiros a la cabeza con la cuda 5 sanguinarios con la cuda Básicamente nos referimos a esto Desafíos de toda la vida De todos los Call of Duty Bueno, desde Black Ops 2 en adelante Desafíos que tú vas completando Y a medida que los completas Pues te van dando camuflajes ¿Qué pasa ahora? Que han implementado Otro nuevo apartado Que es zombies, vale Son desafíos en zombies Que realmente yo todavía no No me puse a investigar muy bien Cómo se desbloquean Porque yo lo tengo desbloqueado Porque estoy jugando en online No puedo jugar a multiplayer todavía Pero bueno En local está todo desbloqueado Y digamos que está Ese apartado de zombies Que vamos Que los camuflajes Se desbloquean Jugando zombies Completando retos de zombies Me imagino que será Llega la ronda 20 En Shadows of Feeble Algo así por el estilo Que realmente está bastante Bastante guapo Y luego también hay Un último apartado Que se llama extras Que ese apartado Me imagino yo Que serán los camuflajes Que ellos vayan pues Implementando En forma de micropagos Vale Como de toda la vida Vamos Conflajes de pago De toda la vida Nada Yo creo que nada más O sea Realmente Estoy aquí con la previa encendida Para la gente que se pregunte En qué cosa estoy Estoy en PS3 Realmente creo que nada más Bueno También os voy a dejar Una cosa Que justo me acabo De dar cuenta El menú de las rachas De puntos Vale Están absolutamente Todas las rachas De puntos Vale Está el HCXD Huawei Y todo eso Ya me entendéis Las rachas de puntos Que se nos otorgan Al matar Pues a A cierta cantidad De enemigos En el juego Así que nada Yo creo que nada más Que comentar Realmente lo tendréis Todo en la descripción Realmente no tengo Mucho que decir Digamos Porque básicamente Son filtraciones Que vosotros Pues podéis meter En la descripción Y verlo perfectamente Todo Ya os digo Que voy a poner Absolutamente Todo No sé cuántos Giazos habrán Habrán unos Calculo que 20 No 20 no 30 giazos Habrán Seguro Así que nada gente Muchas gracias Por ver el vídeo Si os ha gustado Pues dejad un like Compartidlo con vuestros amigos Porque seguramente Os vaya a interesar 5 o 4 días Antes de que salga el juego A mi realmente Me haría bastante ilusión Ver Pues todas estas Filtraciones Así que nada gente Muchas gracias Por ver el vídeo Un saludo Y nos vemos En el próximo vídeo Adiós